El gobernador del estado, Silván Orioles Conejo, aseguró que con la federalización de la nómina magisterial, Michoacán respirará pues se termina la racha de escasez de recursos para obras de infraestructura y programas sociales. En entrevista reiteró el agradecimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por salvar a Michoacán de la situación crítica en la que se encontraba y hacer justicia a los maestros michoacanos que por años, dijo, han peleado sus quincenas puntuales, bonos y prestaciones. Porque entonces con el manejo responsable que estamos haciendo de las finanzas, iniciamos otra etapa. Estamos en el manejo financiero, en semáforo verde, por el manejo cuidadoso de la deuda, de los pagos, pero pues no alcanza porque no existe el dinero. Pero ahora que el gobierno federal se hace cargo de la nómina de maestras y maestros, pues no solamente no hay déficit, sino que queda un margen presupuestal pues para obras de agua potable, de caminos, de muchas cosas. Yo espero que en dos meses, es decir, la primera quincena de junio, esté esto resuelto, el modelo, el esquema y para que hagamos el anuncio conjunto. Aseguró que con el anuncio federal la reestructura del presupuesto estatal no será necesaria. Sin embargo, la administración a su cargo continuará con el Plan de Desarrollo y Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Estado de Michoacán, que anunció el pasado jueves y en el que incluía la desincorporación de bienes propiedad del Estado, la reducción del gasto de las dependencias estatales, entre otras medidas. Es llevarse toda la responsabilidad, al llevarse la nómina se lleva toda la responsabilidad laboral, pues, de los compromisos laborales. Entonces, pero, pues tenemos que entrar ahora al detalle, a revisar la letra chica. Señaló que con esto se termina la confrontación en materia educativa, aunque seguirán las posiciones ideológicas de cierta parte del magisterio, dijo que se encuentra muy adoctrinada. Además, descartó que existe algún conflicto con la figura de Andrés Manuel López Obrador, con quien aseguró que existe una relación cordial como gobierno. A la fecha mencionó que se adeudan cerca de 400 millones de pesos al magisterio, por lo que se busca con el gobierno federal el recurso para liquidar el adeudo, mismo que quedaría asaldado si la federación acelera el proceso para hacerse cargo de la nómina. ¡Gracias!